esta arista, profundicemos en lo del cacique, porque esta novela de buscar el nueve, de buscar el central, continúa, hay un par de nombres que están circulando en la órbita de Colo Colo y que, por supuesto, generan interés, hablamos de Lucas Merola y Carlos Paco Rodríguez Edson, que son los que aparecen en el horizonte del cacique, pero tampoco con mucha certeza de que puedan venir, porque hay un hecho que es importante, Colo Colo está buscando jugadores a un bajo costo, no hay billetera para hacer grandes propuestas y eso ha hecho de que muchas intentonas, muchos avances que se habían logrado, terminen esfumándose. Sí, sin duda, yo ayer les comentaba que estaban siguiendo una lista larga de jugadores que le estaban recomendando tanto a Harold Mike Nichols como a Daniel Morón, me dicen que Daniel Morón está muy empoderado del cargo, está muy metido en esta búsqueda, principalmente del central, esto es muy sintomático en Colo Colo, porque me parece que la prioridad para el cupo de extranjero la va a tener el central, y es ahí donde han abocado los nombres, uno, este Lucas Merola de Huracán, que viene jugando de titular, ayer yo pude hablar con el entorno del futbolista, también conversé con él, no quería hablar mucho de este tema, no quería desconcentrarse, pero sí me comentaban que viene jugando todos los partidos y que la problemática es que Huracán está complicado en la tabla y tiene muy pocos centrales, que no sería muy bien visto por los dirigentes desprenderse del jugador, sin embargo Colo Colo lo sondió, consultó por él, quedó de enviar una oferta y la oferta no se ha enviado, pude averiguar ayer bien tarde de que no es el jugador que más llena en el gusto, que por eso no se ha enviado, aparece este uruguayo Carlos Paco García, pero hay otro nombre que yo lo quiero agregar hoy a la lista, que es el de Franco Calderón, jugador de Unión de Santa Fe, 22 años, tiene una carrera prominente, ha tenido continuidad en primera división y es un jugador que llama bastante la atención, van tres en esta lista, yo sé que hay otro argentino y sé que hay un jugador ecuatoriano también que están siguiendo, y todo bajo las mismas características, entre los 22, los 27 años nos buscan jugadores mayores, de buena estatura y que manejen el puesto, ese es el perfil, por ahí es donde están los nombres, pero ojo, porque ayer tarde me llegaba este nuevo nombre, Franco Calderón, que entiendo gusta mucho en el Monumental, es un jugador que no es tan caro, que no es caro del mercado y por ahí podrían ir las búsquedas, esto es lo que está viendo la gerencia deportiva, es lo que están viendo para proponer al director técnico, más allá de que el DT insiste en nombres de jerarquía principalmente para la posición del 9, así que yo creo que no se va a resolver hoy y vamos a tener un par de días basa para esta búsqueda. Sí, te quería preguntar en relación a eso mismo, Quinteros insiste en el nombre de jerarquía, pero siempre enfocado en el central como prioridad, o le hace ruido esto de en el fondo de elegir, o que tenga que elegir entre central y delantero, porque si al final es lo que hablábamos en estos días, tiene cuánto, 4, 5, 9, que capaz que ninguno le convence, eso es la interna, pero por lo menos cantidad tiene, como central tiene menos cantidad, pero bueno, como tú mencionas que es la prioridad, ahí a lo mejor puede haber una inquietud del técnico también. Sí, a mí me parece, ojo, que esta prioridad pasa a ser más del proyecto deportivo, de la idea de la gerencia deportiva, que del director técnico, el director técnico piensa como entrenador, y si sabe que Leo Messi queda libre, va a querer a Leo Messi, él quiere lo más caro, quiere lo más calado, pero aquí esto es lo que se está cruzando en Colo Colo, y me parece que es un cambio a lo que se hacía antes, de que se están proponiendo nombres que vayan acorde a un proyecto deportivo que quieren iniciar. Es que, mira, un detalle, lo de Franco Calderón, que me parece más coherente con lo que anda buscando Colo Colo, bueno, es un jugador súper joven, tiene apenas 22 años, debutó el 2019, en esta Copa de la Liga, donde van cuatro partidos de Union Santa Fe, ha jugado dos, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que está ahí coqueteando con la titularidad, y de acuerdo a Transfer Market, su pase es bastante barato, está ahí anotado en 150.000 dólares, distinto del caso de Carlos Paco Rodríguez, que es un defensor uruguayo. Pero es mayor, el además. Que tiene 30 años, ¿cierto? Es mayor, ahora tiene otra envergadura, un metro ochenta y cinco, ochenta y cuatro kilos, pero en este minuto, está sin club, luego de haber jugado en Delfín de Ecuador. Por lo tanto, si pensamos en apuestas futuros, que es lo que está haciendo Colo Colo, por lo menos desde hace un tiempo, con nombres como el de Franco Solari, con lo que había sonado la otra vez de Cabral, me parece más coherente lo de Franco Calderón, porque es mucho más joven, tiene una posible segunda venta, y tiene también el carácter de apuesta, una apuesta que le salga económica, que es un factor importante para el cacique hoy. Sí, oye, hay temas de percepciones cuando uno reportea, cuando hablaba ahí con el entorno de Lucas Meroya, ahí hay ganas de venir, ahí hay ganas de venir, de dar un salto a un equipo como Huracán a Colo Colo, tiene más partidos en primera división, es un jugador sumamente alto, un metro noventa y dos, con cabezazo defensivo y cabezazo ofensivo, ha tenido continuidad en el fútbol argentino, creo que hay una intención de que el defensa dé el salto a un equipo grande, que pueda tener una oportunidad distinta, pero me parece que no es la prioridad de Colo Colo en este minuto, está ahí, está en la carpeta. ¿Y sabes por qué? Porque te acordás que lo conversábamos fuera de Pau Tallera, de que da la impresión de que alguien del cuerpo técnico de Colo Colo es bien cercano a este periodista argentino, Merlo, ¿cierto? Que está en Twitter y que publica constantemente información de Colo Colo, posibles refuerzos, gente que suena y que finalmente no llega, y él también descarta a Meloya, como dice, no, 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 Meloya a Colo Colo no va a llegar. ¿Es posible que esa información venga del cuerpo técnico en términos de que no es la prioridad para Quintero? Claro, claro, que es un poco lo que pasa, y ojo, que en Colo Colo en el último tiempo se han espantado un poco con esto de que se filtren los nombres, de que les traba las negociaciones, también muchas veces un no pasa a ser lo contrario, que efectivamente quieren avanzar en la negociación. Insisto, están estos tres nombres en la carpeta, hoy me voy a dar la tarea para tenerles de aquí al lunes a otros dos, porque sé que hay un ecuatoriano, del mismo perfil, joven, y otro defensa argentino. Entonces, insisto, se hablaba mucho del nueve, pero ya con estos nombres me parece que hay una decisión encaminada que Colo Colo lo que va a reforzar es el puesto de central con el cupo de extranjero y van a seguir viendo qué pasa con el nueve y no descarto que retomen las conversaciones con Cabral, con el joven de talleres de Córdoba, que al ser juvenil no utiliza el cupo de extranjero. ¿Pero cuántos cupos le quieren a Colo Colo? ¿Cuántos cupos le quieren a Colo Colo extranjero? Sí, yo sé que en el caso de Cabral es de juvenil y va en la lógica de Solari. Tiene uno disponible. Y esa bala la gastaría en el central. Preguntemos a la base, que fue central, ¿qué tipo de defensor es el que necesita Colo Colo de acuerdo a lo que tú ha observado y los nombres que tiene disponible hoy Quintero? O sea, evidentemente lo que necesita Colo a Colo Colo digo es reemplazar a Julio Barroso, que para mí tenía todas las características para ser central de un equipo grande. Liderazgo, fundamental. Velocidad, porque en los equipos grandes tú juegas proponiendo o es la idea, por lo tanto tienes muchos metros a tu espalda, tiene que ser un tipo veloz en el mano a mano, buena técnica para salir jugando, buen juego aéreo. Creo que son características más o menos como un desde pensando en un defensor central para Colo Colo. En este caso, entendiendo que si uno hace una formación o proyecta una formación titular, vas a poner a Falcón y para mí Falcón necesita a un tipo que lo ordene al lado, me parece un muy buen central. Pero necesita un tipo como Barroso, incluso lo hizo me parece mejor jugador. En la saga uno siempre habla de la experiencia y si hablamos de Falcón que ordea a los 23 años estamos viendo chicos entre 22, 25, ¿eso se puede suplir? Esa es una inquietud que me empieza a generar esta conformación del plantel de Colo Colo. Yo creo que los liderazgos no necesariamente están supeditados a la edad. Tuve compañeros que eran grandes en edad y que no necesariamente eran líderes y otros jugadores que quizás tenían 22, 23 años y que tú percibías, olfateabas que tenían un liderazgo importante, una personalidad importante. Entonces, creo que no siempre la edad está supeditada al liderazgo. Tiene que ver más con la capacidad, con cómo se desenvuelvan dentro del terreno, en el vestuario, en la cancha, que tengan personalidad bien entendida, porque tú puedes ser un poco retraído en el camarín, pero entras a la cancha y tus compañeros te escuchan, te hacen caso. Me parece que eso es lo más importante. Y fíjate que es un tema relevante lo que estaba hablando porque estaba pensando en aquello, cómo se ha ido rejuveneciendo de alguna manera el fútbol, ¿no? de 28 o 30 años pareciera que ya eres viejo, a pesar de que se ha extendido la carrera del futbolista, mira lo que está haciendo Colo-Colo, uno empieza a ver o a proyectar los nombres de una formación titular y ya, evidentemente, bajó varios años. Creo que todavía le falta un poquito de peso, de jerarquía a un equipo como Colo-Colo para intentar disputarle el torneo al favorito de todos, que es la Universidad Católica y que tiene uno o dos pasos adelante con el plantel que tiene y que está conformando y que ya viene con el tricampeonato. Pero bueno, me parece que en la búsqueda también tiene que ver con lo institucional, con la billetera que es clave, uno puede querer muchas cosas como técnico, pero la dirigencia al final de cuentas te va a decir, mira, esto es lo que tenemos, estas son las opciones y vas a tener que elegir dentro de estas opciones porque más dinero no hay. Tengo pregunta para Nico, porque ciertamente el tema de los liderazgos es importante Colo Colo vive una transición sin un golpe traumático con la salida de muchos referentes que fueron líderes, lleven o no una cinta de capitán, pero que fueron líderes Barroso, Paredes, Moche, entre otros, y ahora viene una renovación, de hecho, el capitán de Colo Colo hasta el minuto para la temporada es Gabriel Suazo que da la impresión que va a arrancar jugando como marca punta por la zona izquierda. ¿Qué necesita el capitán de Colo Colo? ¿Qué tipo de liderazgo es el que tiene que tener ahora Suazo para poder administrarlo de buena manera? Te propongo Nico, escuchar al Condor Rojas que fue capitán de Colo Colo en su época, que también fue un líder importante en el cacique y en la selección con respecto al perfil del capitán de Colo Colo y luego te pido la bajada para que tú reflexiones sobre este presente con Gabriel Suazo como el hombre que lleva la jineta. Primero, el Condor Rojas acá en la 92.9. Primero, como nace un capitán dentro de un equipo, es dentro del equipo porque el propio, la propia conducta, el propio, como dirijer, ejemplo, parte de dentro de los jugadores que se está quemando. Ese es el nacimiento del capitán y eso tendrán que decidir los propios jugadores. No le cae a la prensa ni a los hinchas ni a los dirigentes escoger un capitán que sea un ejemplo, que sea un representante importante y con mucha injerencia me entendí dentro del equipo. El capitán no lo puede, no hace a la fuerza. Igual que el ídolo, el ídolo no lo puede fabricar. Condor Rojas y la reflexión, Nico, ¿es un buen capitán Gabriel Suazo para Colo Colo? Me parece que sí. Yo, de todas maneras, creo que el capitán tiene que hacer un posgrado o un magíster en bar. en este momento. Tiene que ser un tipo que además de manejar los conceptos tradicionales para un capitán el liderazgo, qué sé yo, debe, debe, de verdad, debe capacitarse en términos de cómo influir en el bar, de marcar los tiempos de su equipo para que, qué sé yo, para sacar rápido la pelota en caso de que el bar sea en contra o dilatar el juego en caso de que el bar sea al revés. Yo creo que eso puede dar perfectamente hasta 10 puntos en un campeonato si se maneja de buena forma. Me parece que eso es esencial. Y lo otro es que creo que el único, al debe, por decirlo, de Gabriel Suazo es precisamente esta situación de que no se sabe si va a jugar de lateral o de volante central porque el volante central tiene mucho más riesgo de una tarjeta, de estar metido permanentemente en la friega que un lateral. Me gusta más de capitán cuando juegue de lateral que de volante central, pero es un tema de cuidarse. Y sí creo que Gabriel Suazo y esto de verdad lo digo con bastante creencia, entiende lo que es ser Colocolino. Se vio en el cierre del campeonato que mientras le llovían las críticas por redes sociales el hombre siempre pidió la pelota, siempre estuvo atento, siempre dio una gota de sudor más y creo que eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia de la persona que está al mando o al frente de este equipo de Colocolo. Entonces tú me dices busco otro nombre, Maquías Saldivia cuando se mejore y yo sigo prefiriendo a Gabriel Suazo. Ahora, seguramente los Colocolinos tendrán su elegido pero a mí me parece que tiene todas las atribuciones para quedarse con esas jinetas. Yo no puedo estar más de acuerdo con el Cóndor Roja la verdad, absolutamente. Para mí el capitán tiene que ser elegido entre los compañeros. A mí me gusta Suazo como capitán, creo que contagia, creo que es un tipo versátil, jugó muchísimo, dependiente que a veces fue sobrecuestionado me parece desde mi perspectiva. De todas maneras les quería contar cortito una anécdota. Cuando llegué a Juan Antonio Pizzi a Santiago Mornin, él decide que el grupo tenía que elegir a tres capitanes y para él no era garantía de que fueran titulares pero elegía a tres justamente porque tenía más opciones porque si de pronto el plantel elige a un capitán y ese capitán para él no es tan importante dentro de la cancha se puede generar un conflicto. Pero por lo tanto decía que había que elegir tres y desde mi perspectiva el mejor capitán es el que elige a tus compañeros. Ahora creo que ha cambiado el fútbol en ese sentido. De pronto se elige a un futbolista vendible para el club, alguien que se haya formado en casa, pero bueno, al final se termina caricaturizando la jineta y se dice en el fútbol este capitán es solo para elegir lado y a mí me parece que el capitán tiene que representar valores del club, a sus compañeros, tener ascendencia sobre justamente el resto de los compañeros en el equipo y desde mi perspectiva creo que debe ser elegido por el plantel. Sí, mencionamos dos nombres recién, mencionamos dos nombres, Matías Saldivia y mencionamos a Gabriel Suazo. El tema es que a mí me parece que nos parten jugando, de ahí hay una ahí hay una interrogante y si Suazo juega por lo poquito que he podido ver de los entrenamientos en estos compactos que se suben a través de las redes sociales ha aparecido jugando de medio campista, no como lateral izquierdo. De ahí comienzan mis interrogantes por lo que yo he podido investigar y he podido armar lo que podría ser el equipo ante Universidad Católica, el partido del veintiuno en caso de que se solucione el paro. Colo Colo podría partir con, lo tengo anotado acá, Brian Cortés en portería. Ya, cuatro en el fondo. Me gustó esto. Cuatro en el fondo. Jason Rojas se ganó el puesto, va a cumplir con la condición de sub-20 además, lateral derecho. Jason Rojas. No ha llegado un central. parte jugando Felipe Campos con Maximiliano Falcón a la espera de, pero al día de hoy esos son los tres que van en el fondo y cierra la saga con la banda izquierda, llegó a reforzar esa posición, llegó para ser titular Mico Albornoz. Ahí están los cuatro del fondo más el portero. Medio campo, César Fuentes. Se ganó un lugar de titular en Colo Colo. Claramente, ojo, ojo que no son pocos los que lo postulan que podría ser capitán si es que no está Saldivia y si es que no está Gabriel Suazo. Está el tema de Leonardo Gil que viene para ser titular, que viene para ser titular. Si no está en el partido del 21 por este tema de la cuarentena, ahí va a tener cabida Gabriel Suazo. Pero si no, es Gil y Martín Rodríguez que va a ser una especie de interno por la izquierda donde terminó jugando en el fútbol mexicano y dónde lo quiere el técnico Gustavo Quintero. Y en ofensiva por la derecha Marcos Volados, el centro delantero a la espera de cualquier novedad, Javier Parragués y por la izquierda Juan Carlos Gaete. Esperan Solari y Gabriel Costa. Por ahí va el once de Colo Colo que partiría jugando esta temporada. Me parece interesante, pero también hay una observación. No podría ser, por ejemplo, a la espera de un central o si no llega que arranque jugando como central por la izquierda a Mico Albornoz y se genere el cupo de lateral para Suazo y que la dupla central arrancando sea Albornoz con Falcón o hay mucho riesgo ahí, crees tú? Hay una probabilidad. El tema es que por lo menos en estos días lo han hecho entrenar de lateral. Igual que a Suazo de mediocampista. ¿Qué factor hay que considerar? Que el perfil que maneja Mico Albornoz es de central por la izquierda, que es la posición que más le gusta a Maximiliano Falcón. Y si alguien se acomoda más como central por la derecha justamente Felipe Campos. Me parece que por ahí va pasando la decisión. De hecho, veo que mueve la cabeza haciendo un gesto de ratificación del Baza. Sí, es que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay centrales que pueden jugar por ambos perfiles. Hay algunos que, por ejemplo, Falcón es diestro pero le acomoda más por la izquierda porque al enganchar queda con la cancha de frente. Albornoz puede rendir obviamente con línea de cuatro. pero no sé si me convence tanto arrancar con Falcón y Albornoz. Yo creo que por eso lo está ocupando como lateral por izquierda Quinteros. Por eso sentaba con la cabeza lo que decía. El orden. Al final puede terminar siendo una línea un poco más de con dos jugadores que en el fondo ninguno ordena al otro. Esa es la realidad. En este caso Falcón y Albornoz pero muchachos son las siete con treinta y dos estamos